Soñamos con un pueblo alegre, colorido, diverso. Queremos un pueblo sin desahucios, sin juicios políticos, con una educación y biblioteca digna. Trabajamos por un pueblo donde se garanticen todos los derechos para todas las personas. Entonces será Anshuain libre. Muguita danza gau, suainzú enzal, atoratón bizco, ator laranjas brai. La burtutako y lagunako pobo he vueltato, en sinizango dulzugure indarrasun chitu. Denbora pasaineean entzunez azoaizean, gerotakello gau de laranja koloren alde. Zapaldui guzu, estu guicharon benagalduko, atziloi guzu, estu guari marixalduko. Gure sorbena bilekatu da gure ametsaren gilza. Gure sorbena bilekatu da gure ametsaren gilza. Muguita danza gau, suainzú enzal, atoratón bizco, ator laranjas brai. Muguita danza gau, suainzú enzal, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco. Lopietu jamaz polizia, aurrean etorkizunari begirirak. Kuldezerren daukazinak dira, gerriarekin, guregin, zurekin, bat, datorren ametsa bultzatu naian. Berso ditugu gure lagun koitunan, mugi gaitezen bere horiatzun alboan. Atera indarrezkaituz, berisilduko etenduko ez, gaure tabiart, tabiart, tabiart. Muguita danza gau, suainzú enzal, atoratón bizco, ator laranjas brai. Muguita danza gau, suainzú enzal, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco. Muguita danza gau, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco. Muguita danza gau, suainzú enzal, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco. Muguita danza gau, suainzú enzal, atoratón bizco, atoratón bizco, atoratón bizco.